Música Del pasado 8 al 12 de abril de 2013 se reunieron en Cali, Colombia, cerca de 180 delegados de los países miembros de la OEA y representantes de la industria TIC para realizar la vigésima primera reunión del Comité Constructivo Permanente. Esta reunión es de gran importancia porque aquí estamos planificando el futuro de las comunicaciones inalámbricas. Temas como la búsqueda del espectro para la prestación de más y mejores servicios de radiocomunicaciones, las nuevas bandas de frecuencia de cuarta generación, telefonía móvil, televisión digital y el uso de servicios satelitales en América fueron tratados. Estamos aquí para tratar temas como el futuro de la Estación Espacial Internacional, el impacto de las operaciones satelitales, el envío de telecomandos a los satélites de la Tierra, entre otras aplicaciones satelitales. Si no hubiera coordinación entre los países de la región, las comunicaciones se dificultarían muchísimo. Cómo cada país les va a dar el uso más adecuado en pro de lo que son las telecomunicaciones. Durante el Comité Consultivo Permanente se realizaron los trabajos del ciclo de estudios preparatorios para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015. Son temas que están sobre el tapete en estos momentos y que no podemos dejar de lado, sobre todo con la rapidez que va avanzando la tecnología. ¿Cuál va a ser el futuro de alguna manera de las telecomunicaciones radioeléctricas y las posiciones de nuestra región en las mundiales? Asimismo, en el marco de la cumbre, el ministro TIC, Diego Molano Vega, en compañía de varios delegados de la OEA, realizaron un recorrido por el punto Vive Digital, ubicado en Potrero Grande, Cali, inaugurado en febrero pasado. Este punto digital me ha parecido muy importante y es muy necesario para toda la comunidad. Tenemos la posibilidad de que podamos entrar y hacemos su trabajo rápido. De igual forma, el ministro TIC y sus acompañantes hicieron presencia en la entrega de 612 tabletas digitales en el municipio de Jamundí Valle. Lo que queremos es que todos los niños de Jamundí tengan muy buenas oportunidades, iguales que cualquier otro niño de una escuela privada. Me parece muy importante ver la reacción de los niños y la importancia de darle una oportunidad de vivir con las tecnologías. Excelente, un proyecto de gran variedad social y económica. Es un ejemplo grandote para Sudamérica, Centroamérica, para las Américas enteras.